Bueno, empezamos, ¿eh? ¡Vamoo! ¡Feliz año del niño! El regalo del tío El regalo del tío No son las paletas del tío Ni las pelotitas El regalo del tío es la enseñanza Que a vos te quedas ¿La lanza? Me viene a falta Para vos, punto Punto tuyo Puta Estudio fue barato ¡Vamoo! ¡Sí! Dos cero Dos cero Dos a uno Dame, dame Dame un poquito que se me ha hecho ¡Hola, pavadilla! ¿Y esto? Dos dos ¡Ey! ¡Voy a ver! ¡Pertín que se cayó! Tres a dos Tomás, acabo Lo tengo ¿Tú tramposo? Trampocín ¿Listo? ¿Listo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! Tres a tres Hacemos hasta diez Hacemos hasta diez ¡Dale! ¡Sí! ¡Diez! Tres a tres ¡Vamoo! ¡Diez! ¡Vamoo! ¡Ey! ¿Qué es eso? Aparte la toqué yo Con el cuerpo Así que junto tuyo Cuatro a tres ¡Vamoo! ¡Diez! ¡Sacá! ¡Vamos! Cuatro a cuatro ¡Tres! ¡Sacá, dale! ¡Ole! Cinco a cuatro manos ¡Ole! ¡Mi pelota! Tengo que sacar yo ¡Tengo mi pelota! ¡Vuélmelo! ¡Vuelve! Fue punto mío Tengo que sacar yo ¡Suelta! ¡Suelta! Cuando es lado par ¡Pega! Cuando es lado par ¡Espera! ¡Ese es mi pelota! ¡Ese es mi pelota! ¡Ese es mi pelota! ¡Ah! Cinco a cinco ¡Vamos! ¿Listo? ¡Ale! ¿Estoy listo? ¡Ale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Le pegué re mal! ¡Me pegué re mal! ¡Se ve a cinco! ¡También! ¡Aca! ¡Aca de vuelta! ¡Estoy listo! ¿A cualquier lado? ¡Sí! ¿Punto de oro? ¡Vamos con el punto de oro! ¡Se iguale! ¡Casi el punto gana! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Ah! ¿Sabés a dónde saqué, Jan? ¿Qué? ¡Afuera! ¡Ganaste! ¡Ya gané! ¿Terminó? ¡Ya terminó! ¿Qué querías decir? ¡Yo te quería decir! ¿Qué es lo que querías decir? ¡Voy a decir! ¿Qué ganaste? ¿Yo ganaste? ¡Listo! ¡Ni nada más que me la gane! ¡Mucho gusto! ¡Ya terminamos! ¡Ya!